¡Suscríbete! A mi compadre Mauricio le pegaron su salario Y sin pensarlo dos veces se puso a malgastarlo Un examen de fiesta y tengo el conocimiento Colombo dio a su casa, todos lo dieron por muerto No estaba muerto, andaba de parada No estaba muerto, andaba de parada ¡Suscríbete! Al cabo de algunos días de haber desaparecido Encontraron un muerto, multito muy parecido Hicieron un gran velorio, le pararon la novela Y le pegaron sus dedos y lo enterraron con pena No estaba muerto, andaba de parada No estaba muerto, andaba de parada ¡Suscríbete! Y la mano se arriba, saltando, 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 gritando Pero un día se apareció, lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto El día donde se formó, el día donde se formó Eso sí, no es puro cuento Supo que ya no lo quiere, no quiere volver con muerto No estaba muerto, andaba de parada 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 ¡Seguro! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y arriba! A ver qué pasó, prohibido moverse, no, que la palma se arriba Palma se arriba, a ver Palma se arriba Palma se arriba, se arriba Y moviendo la cintura, moviendo la cadera Se arriba, al fondo, al fondo, a los palmas Se arriba a todos Esto es Alegría 96 En el jardín para todos ustedes ¡Y arriba! Cintura, meneo, 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 meneo ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Con sabor! ¡Hey! ¡Y esto es! Yo te la quiero a los bolinos La música y la brinda ¡Te encanta! ¡Qué más alegría! ¡Alegría! ¡Cumbia! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y arriba a todos! ¡Y arriba a todos! ¡Cumbia! ¡Hey! Puedes ser bonita, bonita, bonita Debes solo decirte que eres una baltona Puedes ser bonita, bonita, bonita Debes solo decirte que eres una baltona Mentirosa, traicionera, engañosa, embutera Mentirosa, traicionera, engañosa, embutera Engañense a los hombres con tu mirar Engañense a cualquiera con tu mirar Engañense a cualquiera con tu mirar ¡Baltona, baltona, 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 tontona, buenona, larrona! ¡Vamos arriba! ¡Disco, disco, 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 disco! ¡Centando, centando, 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 centando! ¡Hey! ¡Disco, arriba, arriba! ¡A esa chica linda! ¡Cómo dice! ¡Hey, chica linda! ¡Eguro a herida! ¡Y así me escucha tu acudita! ¡Puedes ser bonita, bonita, bonita! ¡Pero solo decirte que eres una baltona! ¡Puedes ser bonita, bonita, bonita! ¡Puedes ser bonita, 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 baltona, 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 baltona. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Se estando, se estando, se estando, se estando Y arriba el que nos hace de su amor Sumbra, tumba, tumba Vengan a los hombres con tu mirar Engañaste a cualquiera con tu mirar Engañaste a los hombres con tu mirar Engañaste a cualquiera con tu mirar Paltona, 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 Paltona Paltona, buenona, guatona Vamos arriba, vamos arriba, tumba, 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 tumba ¡Rico, pues! ¡Toma ahí, toma ahí, toma ahí! ¡Un sabor! ¡Un sabor! Para todo Chile con mucho cariño